Después de haber sometido al referendo el proyecto de constitución, ¿cuál es su opinión con respecto a los precios de los alimentos, ropas y calzados? No hay dinero para comprar la comida, principalmente, porque esto está caro. Ahora para comprarlo. Nos da un precio totalmente de la cosa, está más o menos subida, pero bueno, ¿cómo va a ser? Está muy alto, hay que bajar más. La papa, que antes tú la veías, ya no la ves. La papa a 15 pesos, una librita, y ahora voy a ver, son tres papitas, 15 pesos. ¿Y quién es que lo tiene todo? ¿Quién lo tiene todo? Y entonces el pueblo está dando hambre. Y así dice que va a aumentar. Están por encima del salario trabajador. Los alimentos están demasiado caros, está muy alto el precio. El cárnico está a 30, 40. Eso es donde quiera. Después del 24 de febrero, ¿ha visto usted algún cambio? De 24 de febrero, ningún cambio. Al contrario. Si te compro una camiseta, no puedes comer tu una libre caída. Si te compras un paizóncillo, te compras el paizóncillo o te compras la libre caída. Un perro a 10 pesos, un par de media, no sé cuánto. Un desodorante no te compras. Todo lo estoy mirando igual. Todo igual. No, me gané. No, no, ninguna. Yo no he visto ninguna mamita, me tomé perdón. ¿Cree usted que el pueblo usted es preparado para resistir un nuevo perro especial? Un perro especial. Oiga, si hubiera otro perro especial. Pensaba que nosotros hubiera sido un perro especial que la gente cocinaba con Leymes. Y que no viajaba a un calabal. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Dime tú, un perro especial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?